Muchas gracias don Eduardo y gracias a ustedes por la paciencia que tienen de oírme al final de esta jornada que ha sido bastante extensa. El tema que les propongo que tratemos, porque vamos a tratarlo entre todos, es el de la obligatoriedad de la oferta. Y le pusimos la cuestión de la obligatoriedad de la oferta. Lo que saca a este tema del Congreso Internacional las nuevas fronteras del derecho contractual, porque es un tema exageradamente viejo. Si no es una nueva frontera, es una frontera muy antigua. Y una frontera que se estableció por las razones que creo que todos conocemos, pero que vale la pena recordarlas, de cómo se formó el Código Civil Costarricense. Don Íñigo de la Maza ya nos habló de la codificación en Latinoamérica, del papel preponderante que tuvo don Andrés Bello en esta codificación. Es que recordemos que Costa Rica, los redactores del Código Civil Costarricense, que entró en vigencia el 1 de enero de 1888, tomaron el Código Civil chileno como base principal. La otra base fue la obra de los autores Obrí y Rho, y, remotamente, el Código Civil de los Franceses de 1804, además del aporte que daba el proyecto español de García Goyena, de Código Civil. De estos materiales, nuestros redactores hicieron bastantes cosas, hicieron algunas mezclas, a veces muy acertadas, a veces poco acertadas. Tomaron la decisión de establecer teorías generales, partes generales de cada una de las partes del Código Civil. Por eso tendríamos una parte general de las personas, otra parte general de las obligaciones, otra parte general de los bienes, y también hay partes generales de los contratos. En esta parte general de los contratos es donde encontramos la cuestión de la oferta de contrato. Ese contrato que tenemos que concebirlo, como lo concebía el Código Civil de 1886, que inició su vigencia en 1888, como un acuerdo completo y definitivo sobre sus elementos constitutivos. El contrato se forma entonces cuando hay consenso de las partes en todos sus aspectos esenciales. Entonces, esos aspectos esenciales surgen de una oferta, entendida esta oferta doctrinalmente, como una declaración unilateral de voluntad en la que se propone la formación de un contrato. Esta declaración unilateral de voluntad es algo complicada y no vamos a entrar en detalles académicos con los que aburrimos a los estudiantes, los que enseñamos en materia de contratos. Declaración de voluntad de oferta que tiene que ser declarada, dirigida, precisa y completa, para que pueda ser considerada como tal, como la parte, como es la declaración que con su aceptación pura y simple forma el contrato. Bueno, hay una cuestión de fuentes de las obligaciones que se relaciona con este asunto. Fuentes de las obligaciones que en nuestro Código Civil, el artículo 832 llama más bien causas de las obligaciones, con una terminología algo difícil de entender ahora en este año, en este año de 2016. En fin, las fuentes de las obligaciones para el Código Civil, como sabemos, son los contratos, los cuasi-contratos, los delitos, los cuasi-delitos y la ley. Por lo que la declaración unilateral de voluntad, esta propuesta de contrato que aún no ha sido aceptada, pues no se sitúa dentro de esas fuentes formales de las obligaciones. Salvo que la ley formalmente la hubiera reconocido como productora de obligaciones. Como ustedes pueden ver, mi fuerte no es la tecnología. El Código Civil distingue, como es también clásico, el contrato entre presentes. En el artículo 1011 dice, si las partes estuvieran presentes, la aceptación debe hacerse en el mismo acto de la propuesta, salvo que ellas acordaran otra cosa. Eso está muy claro y no es nuestro tema. Nuestro tema es el contrato entre ausentes, que empieza a ser regulado por el artículo 1010 del Código Civil, que dice, el que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte. Y sigue por allí el código, sigue el artículo 1010 con otras frases. Lo que nos interesa es esa, el que hace una proposición puede retirarla mientras no haya sido aceptada por la otra parte. Esto significa que, de acuerdo con la interpretación gramatical de esa disposición, la oferta puede ser revocada sin responsabilidad, porque tiene que ser sostenida con una voluntad permanente del oferente. De manera que si este oferente pierde esa voluntad y revoca la oferta que no ha sido aceptada, pues no hay responsabilidad alguna. Es una revocación impune. Sucedería lo mismo cuando se pierde la voluntad por otros motivos. El principal, la muerte. El muerto ya aparentemente no tiene voluntad, no puede sostener la oferta y se acabó. O si es declarado en estado de interdicción. Pero, el artículo 1013 del Código Civil, una disposición de igual rango legal que el 1010, es como nos enseñaba nuestro profesor don Pablo Casafont. El artículo 1013 dice, el proponente está obligado a mantener su propuesta mientras no reciba respuesta de la otra parte en los términos fijados en el artículo anterior. El artículo anterior es el 1012, que dice, si las partes no estuvieran reunidas, la aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el proponente. Para este objeto, si no se ha fijado plazo, se tendrá por no aceptada la propuesta, si la otra parte no respondiera, dentro de tres días, cuando se halla en la misma provincia, dentro de días, cuando no se hallare en la misma provincia, recuerde que estamos en 1888, pero sí en la República, y dentro de 60 días, cuando se hallare fuera de la República. Es decir, que según el artículo 1013, la oferta debe mantenerse por el plazo fijado, por el oferente, y en defecto de este plazo, por el que dice la ley. Es decir, que no puede retirarse impunemente la oferta, porque la oferta tiene valor por sí misma, desde que es declarada y comunicada, dirigida, como vimos, esta oferta tiene valor en sí mismo, y hay que esperar este plazo, que dice la ley, o que dijo el oferente, para establecer si llega la aceptación pura y simple, que forme definitivamente el contrato. Esta tesis de la oferta que debe mantenerse, la recoge el Código de Comercio, como sabemos, el Código de Comercio que la recoge pero en materia de compra-venta, porque nosotros tenemos esa cosa tan divertida de que hay una doble regulación de los contratos, una civil y otra mercantil, que a veces tienen rasgos diferentes. El artículo 444 del Código de Comercio dice, el contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro de los términos indicados en el artículo anterior, el proponente reciba comunicación de la otra parte, aceptándola pura y simplemente. El artículo anterior es el 443, que dice, en la compra-venta que se negoció por correspondencia, privarán las siguientes reglas. Si el proponente fija un término de espera, estará obligado a mantener su oferta hasta ese día y ve, si no se fija fecha de espera, estará obligado a mantener su oferta cinco días, si se trata de la misma plaza, si se trata de otra plaza dentro del territorio nacional, diez días, y si es en el exterior, un mes. Ya no estamos en 1888, estamos en 1964, así que los plazos se han acortado, porque las comunicaciones aparentemente serían más veloces. Bueno, esta posición de que la oferta debe mantenerse nos lleva a asignarle varias consecuencias. Que no hay caducidad si hay muerte o incapacidad del proponente, porque la oferta ya tuvo valor por sí misma, desde que la oferta es manifestada, es decir, que sale del fuero interno del proponente y se comunica al destinatario, tiene un valor jurídico, es un precontrato, o es más bien, es la preparación de un contrato que espera la aceptación para que se dé el contrato definitivo. Que si hay revocación sin justa causa, habría responsabilidad de indemnizar daños. Porque se estaría dañando, si es que se estaría dañando el derecho que tiene el destinatario de la oferta de aceptarla o de no aceptarla. ¿Podría jurídicamente darse la revocación en el caso de la oferta obligatoria? Pues técnicamente sabemos que no, por eso es obligatoria. La otra cuestión es de si estando la oferta dentro del plazo de espera y la acepta el destinatario de ella, a pesar de la revocación que haya hecho el proponente, ¿se formará el contrato? Esta cuestión de la obligatoriedad de la oferta desde el siglo desde finales del siglo XIX ha dado mucho que hablar y como ven todavía me da material a mí para estar aquí con ustedes con el tema. Don Cleto González Víquez que fue uno de los asistentes del doctor ¿cómo se llamaba? El presidente de la Comisión Redactora del Código Civil el doctor Mesa del doctor Cruz perdón el doctor Cruz Don Cleto González Víquez trataba de explicar esta contradicción entre el artículo 1010 y el 1013 diciendo que se refería a situaciones diferentes pero en realidad no se trata de situaciones diferentes es la misma situación regulada diferentemente con una severísima con una severísima contradicción. Don Pablo de José Fón proponía que debe atenerse a los principios de seguridad del tráfico y esto es lo que encontramos en una sentencia que es reciente porque si estamos hablando de una sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del 31 de octubre de 1996 es una sentencia que apenas tiene 20 años y esto en materia de derechos civiles todavía la infancia de las sentencias. Esta sentencia número 111 de las 9 y media del 31 de octubre de 1996 se dio en un litigio referido a un a la formación de un contrato. Los datos no los copié en las diapositivas son estos. El 21 de octubre de 1985 o el 21 de octubre de 1985 la señora Romero cede a la firma Veracruz ciertos derechos pero esa sesión no es aún aceptada por Veracruz. El 17 de abril de 1986 muchos meses después la señora Romero la proponente pide que se tenga por no hecha la sesión y el 25 de abril de 1986 Veracruz acepta la sesión. Lo que se discutió ante los tribunales civiles era si el contrato se había formado o no se había formado. El asunto llegó a la sala de casación y la sala de casación en un voto que unanime hizo estas consideraciones de las que copia apenas un pedazo que ustedes están leyendo. Dice así lo que interesa debe tenerse presente que a pesar de lo dispuesto en el artículo 1010 en el derecho costarricense nadie está obligado a mantener una oferta de manera indefinida. Razones de seguridad jurídica llevaron a legisladora estipular en el artículo 1013 del código civil que el proponente está obligado a mantener su propuesta mientras no se reciba aceptación de la otra en los términos fijados en el artículo anterior. Teoría de la recepción y el numeral 1012 dispone la aceptación debe hacerse dentro del plazo fijado por el proponente para este objeto. Sigue diciendo la corte el deber de mantener la propuesta no puede exceder entonces los plazos a que hace referencia el numeral 1012 de repetida cita. El sistema contemplado en el artículo 1013 conviene a la seguridad del tráfico jurídico por lo que debe aplicarse para resolver el problema de la obligatoriedad de la oferta. Es una sentencia aislada de la sala primera de la corte pero que va en el mismo sentido de una vieja sentencia de la antigua sala de casación que cito en uno de los apuntes míos que señalaba que debía seguirse lo que el código de comercio señalaba lo que el código de comercio disponía y esta sentencia que es de 1920 algo se refería al código de comercio de 1854 que tenía el sistema de la no obligatoriedad de la oferta. Entonces si seguimos ese paralelismo con el código de comercio pues y nos debemos inclinar por lo que dice la sala primera señalando este artículo 1013. añadamos otro dato legislativo ahora sobre la obligatoriedad de la oferta tiene que ver con la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor ese nombre tan largo que nos obliga a decirle a la ley nada más 7472 esta ley 7472 dice en su artículo 34 dentro de las obligaciones del comerciante toda información publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar transmitida por cualquier medio o forma de comunicación vincula al productor que la transmite la utiliza o la ordena y forma parte del contrato creo que ese artículo 34 de la ley de protección del consumidor establece sin duda la obligatoriedad de la oferta la oferta entonces en nuestro derecho privado debería ser obligatoria salvemos el caso de la oferta en la que expresamente se inserta una cláusula que faculta al oferente para revocarla siempre que pueda informar de esta revocación oportunamente al destinatario de la oferta y la oferta no haya sido aceptada estos temas de lo que les he hablado en estas palabras inconexas los trata preferentemente don Pablo Casafón Romero en su ensayo inmejorable este el valor jurídico de los actos prenegociales que todos conocemos que está en su compilación de ensayos de derecho contractual y los apuntes míos sobre aquella vieja sentencia de 1930 y tantos aparecieron en la revista de ciencias jurídicas número 43 del año 1981 y se llama una sentencia sobre la obligatoriedad de la oferta y sobre la formación del contrato civil formación del contrato civil que plantea otro tema que no es de esta conversación y es cuál de los sistemas de la formación del contrato se aplica en Costa Rica el de la recepción el de la emisión pero eso creo que podemos dejarlo para otro día les agradezco mucho su atención aplausos aplausos gracias